La DEA no ha querido hacer declaraciones, pero las autoridades locales nos han informado de que el incendio del Parque Nacional se declaró en una plantación de marihuana oculta en las montañas. Una llamada anónima alertó al cuerpo de bomberos antes de que el fuego se propagase al bosque circundante. Se han hallado cuerpos calcinados entre las cenizas y los investigadores del Servicio Forestal sospechan que el incendio se debió a un ajuste de cuentas entre narcobandas del sur de California. Recogedlo todo antes de que nos vean. ¿Ha encontrado la policía ya a Dion? Lo encontrarán. Venga, hay que moverse. Fíchalo por embriaguez pública. Un día a la sombra. Vale, Evans. Tu hermanito está fuera de la línea de fuego. Vamos a lo nuestro. Evans, escuche, tiene que hacer una cosa. Usted dirá. Si ve algún macarra con armamento de gama alta, cójaselo discretamente para el laboratorio del FBI. ¿Y eso? Sospechamos que podría ser parte del equipo militar que el cártel pasa de contrabando a México. Si están cruzando la frontera, pondría de manifiesto el alcance del cártel en los Estados Unidos. Haré lo que pueda. Hágalo con disimulo, Evans. Si sus compañeros le echan el guante a estas armas, nuestra investigación podría irse a pique. ¿Cuántos de esos cabrones nos vamos a encontrar? ¿Dos? ¿Cinco? ¿Dos, fuera? ¿Y dentro? Quizá 20. ¿En serio? ¿20? Esto se va a poner feo. Evans, cuando estén dando caña a los Rolling 50, escabóllase un momento para colocar un micro en algún rincón. Puede que descubramos la relación exacta entre ellos y los arañas. Lo intentaré. Va a ser un poco locura. No deje que la vean sus compañeros. Esto es solo asunto del FBI. ¿Alguien quiere que hagas locuras, Evans? Eso me gustaría verlo. ¿Qué cojones? ¿Quiénes son estos mierdas? ¡Te voy a matar, cabrón! Déjalo. Arriba. Venga. Todo despejado. Con los puños, cabronazo. Voy a darte de hostias. Bien, vamos a registrarlo todo. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa valiosa. Dinero, drogas, armas... Romped lo que no podamos llevarnos. Tenemos que cabrear a estos cerdos. ¡Buenos, cabros, cabros, cabros! ¡Buenos, cabros! ¡Aquí! ¡Venid aquí! ¡Hey! ¡Premio! ¡Joder! ¡Menudo cabreo se van a pillar! Más que un oso con almorranas. Hagamos las pintadas y larguémonos. ¡No puedo creer lo que hago! Solo estamos sacudiendo el avispero. Vámonos de aquí. Tienen una plaga de arañas de las malas. ¡Mierda! ¿Oís eso? ¡No puedo hacerlo! ¡No está bien! ¡Son ellos o los otros! ¡Abajo! ¡Poneos detrás de algo! ¡Mierda! ¡Atrás! ¿Hacia el fuego cruzado? ¡Arróllalo! ¿Dónde coño está? ¡Dónde está el fuego! ¡Cóllate ya! ¡Dios! ¿Dónde está el puto coster? ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Cubierto! ¡Adelante! ¿Sabes? No quieres que hacer esto sin ayuda. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Derecha! ¡Cubierto! ¡Atrás! ¡No! ¡No te voy a hacer! 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 Suéltalo, cabrón. ¡Son demasiados! ¡Buen tiro, colegas! Tenéis derecho a morir y si necesitáis un abogado, mala suerte, colegas. ¡Qué hijo de esos cabrones! ¡Matando! ¡Nos flanquean! ¡Adelante! ¡Te voy a matar! ¡Adelante! ¡Atrás! ¡Tenéis derecho a que os patee el culo! ¡Tres a cuatro! ¡Hemos acabado, tíos! ¡Vamos! ¡Ay, la puta! ¡A cubierto! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una locura! ¡Tenemos que lagarnos hace peligro! ¡No podemos, cabrones! ¡Reventadnos! ¡Matadnos! ¡Matadnos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡¡Transinal! Una manzana más ¡A punta! ¡Dispara, maldita sea! Tenéis derecho a morir y si necesitáis un abogado, mala suerte, colegas. ¡Déjanos algunos! Hemos terminado. ¡No dispare! ¡Aquí! ¡No estuviéramos cubriéndote la espalda! ¡Ya estarías de hambre! ¡Takilo, Agro! ¡Nos los hemos cargado a todos! ¡Izquierda! ¡No te agregimos de esta! ¡Ahí está! ¡Está en huevo! ¡No! ¡Joder! ¡Disparad! ¡Cuidado! Tenéis derecho a que os patee el culo. ¡Vamos por culo. ¡Vamos! 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 ¡Nos persiguen! ¡Quítatelos de encima! Veré qué puedo hacer. Tío, estos dos se rinden. ¡No disparen! ¡Atrás! ¡Derecha! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Todo despejado? ¿Os sabéis cómo coño salimos de aquí? Seguro que la policía ha coordonado todo el perímetro. ¡Déjame la policía! ¿Estás bien? Conocí a alguno de esos chicos. ¿Qué estamos haciendo? Las cosas no siempre salen como planeamos. Somos agentes de la ley, no putos pandilleros. Se nos está yendo de las manos. Esperemos a ver qué pasa. Entre tanto seguiremos otra pista. ¿Tenemos otra pista? Eso creo. Me han dicho que unas chicas han desaparecido. ¿El cártel se dedica a la trata de blancas? El cártel le da a todos los vicios. Todo lo que sea rentable. Ayer me llamó un confidente. Su hermana ha desaparecido. ¿Crees que le han secuestrado? Eso es lo que voy a averiguar.